...revolucionada con el Partido Comunista de Venezuela. Un plan que es dirigido hacia los medios de comunicación... ...de acuerdo, no es... Bueno hermano, mira, nosotros estamos aquí no para pedir espacio, ni para estarle rogando al gobierno, ni a los actores del Canar 8. Estamos aquí para denunciar una acción que está tomando el gobierno imponiéndole a los medios de comunicación que son del Estado venezolano, que no son del gobierno, que son del Estado venezolano, le está imponiendo medidas para que impidan el libre ejercicio que tienen todos los partidos políticos que inscribieron candidatos en el CNE. Queremos decir que esta actitud del gobierno es una actitud, una conducta sistemática de una deriva autoritaria que no solamente le está negando en este momento la voz de los gallos, de los candidatos y candidatas del Partido Comunista de Venezuela, de la APR, sino que sistemáticamente se le niega la voz del pueblo, la voz del pueblo que expresa cotidianamente su descontento en las calles de Caracas por la falta del agua, la falta de la luz eléctrica, la falta del gas doméstico. Esa expresión comunicacional del pueblo que cotidianamente está en la calle exigiendo el salario justo, exigiendo el derecho a la salud, exigiendo el derecho a la alimentación. Esa comunicación del pueblo que se hace efectiva todos los días como protesta popular es reprimida por el gobierno, es reprimida por el Estado y no tienen voces aquí, en este canal que se dice que es de todos los venezolanos. ¡Gracias!